A tres meses de su aplicación, los empresarios aseguran que la situación se está volviendo insostenible. Desde que entró en vigencia la resolución 116 del Comité de Comercio Exterior de Ecuador, que exige que cerca de 300 subpartidas de importación cuenten con el certificado de reconocimiento INEM, que garantice su calidad, el panorama se volvió desalentador, según el gremio. En el caso de los importadores de cerámica, parte de la mercadería sigue retenida en la aduana y almaceneras. A parte de que nuestros materiales no pueden salir de origen en estos momentos, pues tenemos una sola certificadora de producto. Para los farmacéuticos la situación no es ajena. Según su representante, cerca de 480 mil envases están retenidos en la frontera con Colombia hace dos meses y ya no se importan. No llegan los envases, no podemos fabricar. Al no poder fabricar las empresas que tienen contratos con el Estado, no pueden entregarle al Estado. El sector automotriz también empieza a notar la escasez en productos tan importantes como las pastillas de freno y llantas. Ya no se están encontrando filtros de aceite, no se están encontrando pastillas para la reposición de los frenos, bujías, ya se está escaseando. Según el Comité Empresarial Ecuatoriano, a la fecha cerca de 7 mil empresas ya están siendo afectadas por la medida. El gremio teme el desabastecimiento de los productos y el incremento del contrabando. De ahí que hacen un pedido al presidente Rafael Correa. Que se suspenda la norma 116 emitida por el COMEX hasta buscar soluciones prácticas que articulen a los organismos públicos involucrados de manera que el sector productivo pueda tener sus insumos a tiempo. El Comité Empresarial Ecuatoriano envió este miércoles una carta al primer mandatario en la que solicita una reunión para formalizar el pedido y buscar nuevas alternativas. Yoana Ramos, 24 Horas.